Como está previsto, se ha dispuesto a realizar el corso allá en la avenida forestal, donde se han previsto los cortes a partir de 16 de calle Parapetí hasta el Chalicán, lo cual se recomienda a los automovilistas no estacionar en esa hora, debido a que por lo mismo hasta que termine el corso se van a realizar los cortes respectivos. ¿Esto sería en avenida forestal? Efectivamente, en avenida forestal los días viernes, sábado y domingo. Bien, ¿hasta qué hora? ¿Desde 16 hasta qué hora? Bueno, hasta que termine el corso y también le queremos informar que va a haber transporte hasta que finalice el corso, como así también van a haber lugares previstos para los taxis, para que el que vaya a los corso tenga la medida de movilidad correspondiente para volver a domicilio. ¿Los colectivos van a ingresar o van a quedarse en la entrada de la avenida? No, le voy a dar el recorrido a los colectivos, las modificaciones que sufren, las líneas que circulan por el lugar, que vienen por la avenida forestal, doblan en calle Parapetí, agarran la yuto, llegan hasta el Chalicar, y recorrido a Vitor por la avenida forestal. Lo mismo de regreso.